Bueno, este es un video tutorial para mostrarles cómo solucionar el problema de las capas en KineMaster. Mucha gente tiene problemas para agregar capas, agrega una o dos capas en este programa y les tira un error. Bueno, hay varios videos explicando cómo solucionarlo, pero ninguno da la solución, digamos, definitiva, que yo les voy a mostrar ahora. Simplemente ahora en KineMaster yo tengo esta versión, cualquier versión es igual. Van a donde está la ruedita, abajo, al lado del signo de pregunta, que hay una ruedita, tocan ahí, y abajo de todo donde dice Advanced and Experimental Settings. Tocan ahí, les va a preguntar, warning, bla bla bla, ponen continue, anyway, y les aparece esto. Van a la última opción de todas, que dice Unlimited Video Layer Mode, y lo activan. Lo mismo, continúe anyway, básicamente eso lo que hace es activar la capacidad de tener capas ilimitadas, en principio, depende del celular igual. Puede causar problemas, como dice ahí abajo, pero a mí por lo menos me funciona excelente. Después hay otras también, otras opciones, por ejemplo, habilitar frames más altos de 30 FPS, 60 frames por segundo. Pero bueno, para lo que vinimos, ya está solucionado, así que espero que les haya servido.